Me cuesta volver a confiar Es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte De enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Cuando me miras me derrito por dentro Y no te puedo decir Que la amistad que brindara en principio Ya no puede existir Tu bello cuerpo y tu forma de ser El sentimiento secreto que vivo Y no saber cuál será mi destino Me desespero y me pregunto a mí mismo Confesar de mi amor Esperando un rechazo O callar para siempre Y soñar que te amo El amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa Que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti